La responsabilidad es un poco de todos, de toda la ciudadanía. Tenemos implementado un servicio de higiene urbana que tiene sus falencias, pero que en general está bastante bien implementado y da respuestas a la demanda de la sociedad. Y ningún vecino tendría que tener la necesidad de ir a buscar un sitio donde tirar sus escombros, dado que en general siempre hay recorrido de parte de la empresa prestataria del servicio concesionado por la municipalidad que retira los residuos de las puertas de su domicilio o bien de sitios dispuestos a tal fin cuando el recorrido no entra específicamente a todos los barrios. Dicho esto, sí es cierto que hay una problemática real de basurales clandestinos en muchos puntos de nuestra ciudad, sobre todo en la periferia.